Bueno, seguimos con Operación Triunfo, lo siento. Esta canción se la queremos dedicar muy especialmente a un grupo que ha influenciado a muchos jóvenes españoles. Me estoy refiriendo a... a Corbuto. Los pecos les copiaron un par de canciones a Corbuto, los cabrones. Esta canción se llama Historia triste, que espero que no sea nada triste para vosotros. Y me estoy arrepintiendo, voy a decir... y se la voy a dedicar a Bustamante pa' que vuelva al andamio por cabrón. Increíble. Esos pelos que tiene ahí a los lados, se los ha quitado el Edu y se los ha puesto aquí. Mochanoso. ¡Siempre te llevo! ¡Siempre te quiero! ¡Siempre te llevo! ¡Siempre te llevo! ¡Oe, oe, 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 oa! Pasan los años, pasan tu vida, pasan los meses, pasan tu vida, pasan las horas, tantos minutos. Este puede ser tu último segundo. ¡Oe, oe, oe, oa! ¡Siempre te quiero, Corbuto! ¡Siempre te llevo! ¡Oe, oe, oe, oa! Una mañana, muy temprano, de tus sueños despertarás. No lo sabrás, ese es tu día. ¡Vas a morir! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Historia triste! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Historia histórica! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Historia final! ¡Oe, oe, 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 oa! ¡Oe, oe, 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 oa! ¡Oe, oe, 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 oa! ¡Historia final! ¡Escorbuto al Parlamento! ¡Muchas gracias!